Según informa el periódico de Aragón, la sociedad deportiva Tarazona se ha quedado sin la plaza de segunda B de la que se estaba hablando en los últimos días. El FC Andorra, propiedad del futbolista Gerard Piqué, ha ascendido a la segunda B tras pagar 452.022 euros para cubrir la plaza vacante del Reus, que bajó a tercera por no pagar su deuda. Se trata de una licencia con la que el Tarazona ha estado soñando estas jornadas. El equipo rojillo, campeón de su grupo de tercera división, se quedó a las puertas del ascenso deportivo al caer eliminado contra el Alavés en la última fase de la promoción de ascenso. El Tarazona aspiraba a ascender por meritocracia, es decir, cruzaba los dedos porque ningún club pujara económicamente en la subasta abierta por la Federación Española de Fútbol para que luego el organismo valorara la extraordinaria campaña que había realizado y le adjudicara esa plaza. Sin embargo, los sueños del Tarazona no han podido ir a más. El Andorra ha zanjado el asunto poniendo dinero por delante. Así, ocupará la plaza del Reus tras constatarse que es el club que cumple los requisitos establecidos y el orden de preferencia fijado en la normativa. Es la primera vez en la historia del fútbol español que un equipo logra ascender en una misma temporada dos categorías, de primera catalana a tercera por méritos deportivos y de tercera a segunda B en los despachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!